La mirada del cazador Tras ese disfraz, triste piel de otra especie, de otra condición El espejo es la perdición, el que no ve más Que el reflejo de un perdedor, jugando a ganar Nadie alrededor Todo es ficción Déjate ver, no te escondas Las apariencias se pueden romper La imperfección es perfecta Es lo que crea la realidad Jamalión de la noche Según situación Tras sus ojos se esconde Una nueva actuación Marionetas bailan al son De su carnaval De su baile de máscaras Presas de compás Nadie alrededor Nadie alrededor Todo es ficción Déjate ver No te escondas Las apariencias se pueden romper La imperfección es perfecta Es lo que crea la realidad ¡Suscríbete al canal! 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 Déjate ver, no te escondas Las apariencias se pueden romper La imperfección es perfecta Es lo que crea la realidad Déjate ver, no te escondas Las apariencias se pueden romper La imperfección es perfecta Es lo que crea la realidad La imperfección es perfecta La imperfección es perfecta Gracias por ver el video.